¿Qué es la visita de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla? ¿Qué es la visita de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla? ¿Qué es la visita de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla? Y pues bueno, nosotros meramente buscamos una sinergia colaborativa estratégica para poder generar mayor vinculación y crecimiento hacia nuestros estudiantes de ambas instituciones.